Eso sí Eso para la PML, elano y el octavo Eso para esta presión de Lava Barta Los 6 resultados de los años 103 Eso para los amigos de la banda, pero no sé que llegaron La banda de la presa, la banda de la presa Eso para los amigos blancos y el cantante Eso para el centro de los menores en Chile El expreso y el cuárez desde la presa Sigue que sigue ¡Hey hey! Solito, ya que Vamos a volver a la regla de las Kiss Vamos al cuárez en Lava Barta El chiquillo El chiquillo El chiquillo El chiquillo A la receta del camino Los dos 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 años llegaron ya El chiquillo El chiquillo El chiquillo El chiquillo El chiquillo El chiquillo El sonico Javier El sonico Javier Rúmero de la genera es una pieza La chica no tiene fuego con toda la pena ver Y todos los que mandaban, ¿sí? Os van a dar la propia banda cabrón de los colores Ya que A la otra cara de la mano As van a dar su amigo y los que dan Los que se van a ver Sonido de viaje Los que se van a dar la propia banda cabrón de los colores Sonido de viaje 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 Sonido de viaje